¡Ah! ¡Amando Isprua! ¡Inspirate! Gracias, Patrillo. ¡Vaya! Armando, pídete ahí, la luminaria de la Talibán o algo ahí, porque nada más se ve la camisa tuya blanca, los hermanos negros, no nos vemos. ¡Ah! Al hombre que sí sabe construir una guitarra, una mejor manera. Nino González. ¡Sentimiento! ¡Au! Oiga la mujer bonita, sin ella me muero yo, morenita, quita sueños, yo no soy de por aquí. Morenita de mi vida, en los pintos yo nací. La escuela de mi poblado, le tengo amor y cariño, si ella estudié desde niño, de primero a sexto grado. Cuando me hubiese gustado en esos tiempos tener los recursos a mi haber, para seguir estudiando, hoy no estuviera pensando con lo que yo quiero ser. ¡Ah, va! ¡Qué bien! ¡Ah, va! ¡Mucha, muchacho! 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 ¡Ah, a mano! Música ¿Dónde está el niñito aquel, que al llegar a primer grado, caraba, teaba callado, con un lápiz y un papel? ¿Dónde está el tablero fiel, amigo depositario, de los cancaneos a diario, y el libro donde aprendiera, con emoción las primeras letras del abecedario? ¿Dónde está el tablero fiel? Música 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 Quizá fuera un cirujano, de alguna especialidad, y de la universidad, catedrático becano Música O aquel que diseñe un plano, de un proyecto, pone a ser, pero con solo leer, y que día milagro escriba, hace que pensando viva, con lo que yo quiero ser Música 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 Tú sabes bien que la escuela, es la intelectualidad, pero la universidad, en el monte es la escuela Música 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 Por una computadora En donde está la quebrada Esa inquieta peregrina De cascadas cristalinas Por las eros vigiladas ¿Dónde están las madrugadas De niebla y ventisca fría En donde está que se haría La gruesa manta cotona Y el catrecito de lona Donde el niñito dormía A la escuela se iba estudiando a dormir ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Echala esa, Mariego! ¡Vaya! 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 Música Ay, molena mía Porque yo mi corazón se cansaba de tus mentiras Buscaré otra ilusión para arrancarte de mi vida, mami Ahí Sentimiento Soñé que era licenciado Pero anoche casualmente Soñé que era el presidente del colegio de abogados Pero mis sueños truncados me despiertan sin tener Tan siquiera un bachiller Lo que hace que este día Pues yo sueñe todavía con lo que yo quiero hacer Ocho, mandito Qué bien, qué bien Cómo ha crecido Le sirve andar con chimino en Puerto Rico ¡Oba! Qué bien, qué bien Muchas cuerdas Mami, Edwin Nieto El Bilingüe Sábado 8 de junio Sabaneta de los Cozos Muchacha del alma mía Morena mía Es la intelectualidad El salón de los gigantes Y llegan los estudiantes Que tengan más voluntad Y cuando pasan de edad Con su esfuerzo y su constancia Le hacen saber a la infancia Que los libros son martillos Que le rompen los colmillos Al lobo de la ignorancia ¡Agua! ¡Agua! ¡Agua esta rita que tenemos ahí, carajo! ¡Agua! ¡Agua! ¡Ah! 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 ¡Élo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Agua! ¡Ja, ja, 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 ja! Dijo usted otro, Lugatista ¡Bea! ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, me voy mañana y me voy contigo, Moreno! ¡Uy, ey, yo, hombre! ¡Uy, ey, yo, hombre! ¡Uy, ey, yo, hombre! ¿En dónde está aquel niñito? Aún sin saber leer ni escribir Le quiso hacer un poema a su distrito Y ya que mundo infinito Se fue el dibujo inocente Donde se veía de frente Un jardín lleno de flores Y de fondo los colores De un cálido sornaciente Y de fondo los colores De un cálido sornaciente Ovia Y ese concierto de cuerdas ¡Impírate, impírate, maromero! Raúl Mendoza, 24 tirantes A ver si muerta la maravilla Las cuerdas A través de Radio Península La emisora de nuestra gente ¡Ahí! ¡Y dice, y dice! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Tremendas guitarras en tarima ¡Ah! ¡Qué bárbaro! Alain Sin Huertas Raúl Mendoza, Raúl Mendoza Alexis Huertas es un tremendo mano a mano hoy bien por acá en Incieva la voz potente de Herrera Armando Isplor de los cantabas tremenda la décima hermano de Antiel González del Golfo del Montijo Atanasio Atanasio los cantabas de su propia creación, su propia cosecha su propia pluma bien como no, Lili Samaniano los cantabas el gobierno de la Bahía al cual le enviamos el saludo allá en su residencia Tarajumao Eli Chaco Velarde el licenciado Jesús Crespo con esta décima y muchas más que tengo saludo ya casi en la víspara de la Navidad a todos los radioescuchas y al público que tenemos con nosotros presente aquí